Porque queremos vivir y vivir a las mujeres dependiendo de la vida, de su condición, de eso. Este año queremos que nuestra actividad sea más rúdita y participativa, una actividad abierta a todos los públicos y totalmente inclusiva. La decimulación se hace, puesto que es muy bien una sociedad patriarca donde tenemos marcado los estereotipos a los que vendían las mujeres con gracia de la fundidad, estamos todos bien inscritos. Nacemos sin ningún tipo de creencias ni perjuicios, estos se van adquiriendo con la educación y es lo que crean las desigualdades.